aquí estamos nuevamente continuando con la tercera parte de la información de las cuentas vinculadas a personajes de la política chilena con el muñequito de torta alex saab esta es la tercera parte si no has visto las dos anteriores debe estar aquí en la parrilla de comentarios sin embargo voy a írtelo dejando aquí en la caja de descripción para que puedas ubicarlo directamente cada uno la parte 1 la parte 2 la parte 3 hasta el momento no sé si vaya a haber parte 4 pero voy a leer la parte número 3 voy a compartirles la parte número 3 y vamos a hablar específicamente de la relación del diplomático heraldo muñoz con alex saab el politólogo y diplomático heraldo muñoz tiene una dilatada carrera en la esfera socialista de chile particularmente en los gobiernos de ricardo lagos y de michelle bachelet si tú lo buscas en wikipedia se dice que él ocupó los cargos de subsecretario de relaciones exteriores fue ministro secretario general del gobierno y embajador ante la onu durante la presidencia de lagos fue ministro de relaciones exteriores durante el segundo periodo de la presidenta michelle bachelet su formación en los eeuu estudió en la universidad estatal de nueva york en la universidad de denver donde alcanzó un doctorado en estudios internacionales su dominio del inglés y abrió le abrió puertas en la diplomacia internacional en el año 2004 presidió el consejo de seguridad de la onu del que chile fue miembro no permanente fue subsecretario y director del programa de las naciones unidas para el desarrollo prud para las américas y el caribe durante la administración de banquimón como canciller participó en el intento de la resolución de una serie de conflictos internacionales incluyendo la disputa territorial entre chile y bolivia ante la corte internacional de justicia que logró resolver a favor de chile y las negociaciones entre la oposición y el régimen de nicolás maduro en república dominicana que no prosperaron en el año 2015 protagonizó el famoso llamado el famoso escándalo llamado el ya el yate gate luego de que un medio de chile revelara que muñoz había organizado en el 2013 una cena para recaudar fondos a bordo de un yate en la bahía de nueva york en la que participaron funcionarios de gobiernos extranjeros lo cual generó un extendido malestar en chile en el año 2012 fue presidente del partido por la democracia considerado una organización de centro izquierda y de acuerdo con documentos muñoz controla un total de seis cuentas en diversas jurisdicciones incluyendo gibraltar nueva york trinidad y tobago suiza y las islas vírgenes inglaterra perdón ya me está olvidando inglaterra y las islas vírgenes británicas repito gibraltar nueva york trinidad y tobago suiza inglaterra y las islas vírgenes británicas vamos a hablar de ellas de cada una de estas cuentas que han estado vinculadas y cercanas con alex saab que han hecho operaciones con alex saab la primera cuenta privada se encuentra en la agencia bancaria wells fargo de nueva york a su nombre directamente con un balance de portafolios de inversiones de 1,77 millones de dólares la cuenta fue abierta en abril del año 2012 la segunda cuenta corporativa a nombre de la firma truth chart limited en la entidad financiera sg kleinworth hambrose bank con sede en gibraltar la cuenta actualmente posee un balance de 4,13 millones de euros la tercera cuenta una cuenta corporativa a nombre de truth chart limited en el rbc royal bank trinidad y tobago la cuenta fue abierta en septiembre del 2015 tiene un balance combinado de casi 4.7 millones de dólares entre cuentas corriente y acciones de bolsa de valores por eso se habla de la combinación porque una parte está en efectivo y otras partes en acciones cuarto tiene una cuenta corporativa a nombre de baronet del open llc que fue registrada en nueva york en el banco credit sus en con sede en zurich la en suiza la cuenta establecida en noviembre de 2012 actualmente tiene una categoría de inversión corporativa y tiene un balance de 1,95 millones de dólares entre bonos y cuenta corriente la quinta con la misma firma baronet del omen muñoz abrió una cuenta en el lo bits van de londres inglaterra en noviembre del 2012 actualmente tiene una cuenta corriente con 65 mil dólares 65 mil 102 dólares y tiene una cuenta de inversiones en el mismo banco por la suma de 1,91 millones de libras esterlinas es decir 2,6 millones de dólares o 2 millones 600 mil dólares la sexta cuenta la cuenta corporativa a nombre de edge hill holdings limited fue registrada en nueva zelanda en el first bank virgin island de las islas vírgenes británicas esa cuenta se abrió en el 2013 actualmente tiene un balance de 2,4 millones de dólares todas estas cuentas han tenido toques y negocios con las cuentas del señor álex a cómo le parece cómo vamos vamos bien verdad bueno vamos a hablar de otro personaje más nada más y nada menos que la protegida de michelle bachelet me refiero a la abogada y política chilena nacida en 1972 javier ablanco suárez quien ha desarrollado una amplia variedad de cargos públicos vinculados al partido político de michelle bachelet con quien mantiene una estrecha relación durante su primer gobierno del 2006 al 2010 bachelet la designó como subsecretaria de carabineros la primera mujer en ocupar tal cargo que ejerció hasta el año 2010 tras ejercer como directora ejecutiva de la influyente fundación paz ciudadana dedicada a promover la justicia y la paz social en chile volvió a la vida pública como ministra de trabajo y previsión social en la segunda presidencia de michelle bachelet un año más tarde javiera asumió la cartera de justicia cargo que ejerció hasta finales del 2016 de allí pasó a ser consejera del poderoso consejo de defensa del estado de chile cuya tarea principal es defender al estado chileno en todos los asuntos judiciales pendientes lo cual fue visto en su momento como una fuente de conflicto de interés debido a que varios de los casos en los que ella debía intervenir ella estaba directamente implicada una vez que salió del gobierno ella se enfrentó a varias controversias en enero del 2019 fue interpelada por una comisión del congreso nacional que investigó irregularidades durante su gestión en el ministerio de justicia relacionada con organismos bajo su jurisdicción como la gendarmería y el servicio nacional de menores tres meses después la causa contra javiera fue sobreseída por el séptimo juzgado de garantía de santiago en la capital chilena bajo el argumento de que no había cometido fraude al fisco ni se había hecho ningún nombramiento ilegal sin embargo en marzo del 2020 una nueva causa fue anunciada en su contra la cde la organización de la que había sido consejera y que abandonó en el 2018 la estaba acusando de haber recibido fondos reservados fondos secretos señoras y señores entén ese fondos secretos cuando ella era subsecretaria de carabineros sin tener autorización legal para recibirlos la causa estaba relacionada con una investigación de mayor alcance dentro del cuerpo de carabineros conocida como el paco gate según la querella de la cde contra blanco suárez y otros generales que habían sido directivos de carabineros entre el 2008 y el 2018 el argumento central de la acusación era que los imputados habían actuado en concierto con los directores generales de carabineros así como los directores de finanzas según consta en distintos antecedentes de la investigación para la sustracción de dinero en efectivo en sobres correspondientes a gastos reservados en moneda nacional de acuerdo a los documentos blanco suárez posee tres cuentas presuntamente que no fueron declaradas al fisco de chile en entidades financieras de la india de suiza y de finlandia en todas ellas aparece su pareja el congresista pedro araya guerrero escuchen la primera cuenta fue abierta en abril del 2014 en la india cuando ya ella era ministra de trabajo y de previsión social en la naciente segunda administración de bachelet la cuenta fue abierta en el banco baroda con sede en la ciudad de badodara en la provincia de gujarat formalmente la cuenta está bajo nombre de overseas capital group y según el documento es descrita como una cuenta de inversión si una cuenta de inversión aunque tan sólo tiene un modesto en el balance de la cuenta corriente de 51 mil 421 dólares pero mantiene en ese banco bajo la figura de cuenta custodia el monto de 1,4 millones de dólares es decir un millón 400 mil dólares de la cual pueden movilizar tanto ella como su pareja el banco paroda tiene una subsidiaria en nueva york que se encargó de ofrecer una amplia variedad de servicios bancarios la firma a nombre de la cual está registrada la cuenta es overseas capital group se dedica al manejo de fondos y tiene sede en nueva york en orlando en lahore en pakistán la segunda cuenta fue abierta en el bank galland y cie en la localidad de louisain en suiza fue abierta en el año 2018 cuando blanco suárez era un miembro del consejero del consejo de defensa del estado de chile la cuenta se abrió a nombre de advisory financial group aparece con un balance de 141 mil 408 euros pero tiene un fondo fiduciario de un millón 559 mil dólares en el cual blanco suárez tiene firma autorizada para su manejo la tercera cuenta que tampoco fue declarada al fisco de chile y que también ha estado en movimientos con cuentas de alex aab fue abierta en agosto del 2020 en el nordea bank con sede en helsinki finlandia la cuenta hoy en día tiene un balance modesto de 16 mil 155 dólares bajo el nombre de la firma advisory services of florida una compañía subsidiaria de advisory service con sede en carson city privada pero que fue registrada inicialmente en el estado de delaware imagínense todo este este entramado tanto blanco suárez como araya guerrero desconocen cualquier relación con estas tres cuentas citadas ellos dicen que ellos no tienen nada que ver aunque aparecen su firma está igualitico igualitico a lo que pasó con con saa y las cuentas con el principado recuerden que dijo no esa plata no es mía al respecto el senador araya dijo lo siguiente yo les puedo señalar que ni javier a ni yo tenemos sociedades o ningún tipo de cuenta en el extranjero por lo que la información que ustedes están consultando es totalmente falsa 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 como también es falso las relaciones con ales a esto piqui se extiende mi gente esto piqui se extiende vamos a hablar otro poquitico más porque esto va largo hablemos de los jefes de los socialistas chilenos el actual presidente del partido socialista de chile es álvaro elizalde abogado político de 51 años de edad actualmente es senador por la región de maule como dirigente socialista desempeñado cargo en los gobiernos socialistas de ricardo lagos y de michel bachelet durante el primer gobierno de bachelet se desempeñó como superintendente de seguridad social una entidad donde había comenzado a trabajar en el 2005 con el gobierno de lagos en la segunda administración de bachelet ocupó el cargo de ministro secretario general de gobierno entre el 2014 y mayo del 2015 en junio de ese año asumió la presidencia del instituto igualdad el think tank del partido socialista dos años más tarde en marzo del 2017 asumió la presidencia oficial del partido socialista cargo que mantiene hasta el día de hoy recientemente se convirtió también en uno de los presidenciables del partido de bachelet luego de que un grupo de 18 congresistas del partido socialista lo exhortaron para que asumiera la candidatura presidencial para las elecciones de noviembre de este año elizalde controla dos cuentas a través de la firma hdf international en dos jurisdicciones distintas la primera cuenta fue abierta en noviembre del 2016 en el banco credit mobiliar de mónaco con un balance de 2,11 millones de euros en la cuenta aparece con firma autorizada no solo elizaide sino su esposa la socialista patricia roba ramírez la segunda cuenta ya fue abierta en el butterfile banks de las islas caimán con un balance de 1,7 millones de dólares también firma él y su esposa elizalde no quiso responder ningún cuestionario que se le ha hecho que se le envió a su correo electrónico la semana pasada ¿ah? ¿cómo les parece? bueno vamos a dejar este tercer video aquí y vámonos para un cuarto porque esto un cuarto video porque esto piqui se extiende y va a ser que te parece que esto